Eri, 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 mira cuídate, no te cortando todo lo que tú veas. No, vas a sentir un pie en la cabeza. Oye, oye Eri, nada más cuídate de la cabeza de este lado y ya. Eri, oye, Eri, Eri, Eri. Eri, Eri, distancia corta, no, abre la distancia para que lo vea cuando él venga, oíste. Eri, Eri, Eri. El tiempo, el tiempo, Eri, el tiempo, Eri. Eri, 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 Eri está muy pegado, está muy pegado, eso es, eso es, él va a venir. Eri, eri. ¡Eri! ¡No lo ataques tú! ¡Eri! ¡Eri! ¡Vamos a ver! ¡Eri! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡No lo ataques! ¡No lo ataques! ¡Que no lo ataques, Eri! ¡Aquí está desgraciado! ¡No lo ataques! ¡Cálmalo, cálmalo! ¡Tranquilo, Eri! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eri, Eri! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eri! ¡Eri! ¡Uoooo! ¡Eri! ¡Ya, miocorio! ¡Un segundo tiempo! ¡Un ataque! ¡Ahh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eri, morales! ¡Está bien, estéril! ¡Está bien, estéril! ¡Está bien, estéril! ¡Está bien, estéril! ¡Gala, está bien, estéril! ¡Cállate el nuevo jugador! ¡Gracias! 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 El formador de la喜欢 es la figura de Sabostín Unidas. ¡Ey! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Vamos, padre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El calzo! ¡Vaya esta mano! ¡Vaya esta mano! ¡Vaya esta mano! ¡Vamos! 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 ¡Acebero lo está matando! ¡Aporte limpio! ¡Limpio! ¡Quió la boca!